Vuelve el hombre al polvo de donde salió, vuelve las olas al mar, vuelve el infierno el diciembre, vuelve el mal a quien hace el mal. Navidad te está robando, todo lo que tú me hiciste, Navidad te está robando, y ahora te vas a llorar, muy triste. Me enteré que te vieron caminando sola llorando en la calle, me enteré que no duerme en la noche dando vueltas en la cama, yo me enteré de todo lo que te hicieron después que tú me dejaste, me enteré que tu corazón ha arrepentido ahora que me va a ir. Navidad te está robando, todo lo que tú me hiciste, Navidad te está robando, y ahora te vas a llorar, muy triste. Y sé que le amas de mí a la gente, que lo haces todo el tiempo, y yo sé por qué, porque te has dado cuenta, que no lo supliste hacer, y ahora yo. Me enteré que te vieron caminando sola llorando en la calle, me enteré que no duerme en la noche dando vueltas en la cama, yo me enteré de todo lo que te hicieron después que tú me dejaste, me enteré que tu corazón ha arrepentido ahora que me va a ir. Cuando la vida pasa la factura aunque no quiera la tienes que pagarte.